La Brigada 84 Mixta del Ejército Republicano sería la que se llevaría a la gran gloria en la Batalla de Teruel. Lucha ferria y sin medida, casa a casa, calle a calle. Después de la rendición de la ciudad, la unidad es recompensada con un permiso con descanso en retaguardia, en la localidad de Rubielos de Mora. Solo tres días después, la 84 recibe la orden de volver al frente después de que Franco haya iniciado la contraofensiva para recuperar Teruel. La consecuencia de esta decisión es que cientos se insubordinarán y se encerrarán en el convento de Rubielos, exigiendo su respeto y descanso ganado. Andrés Nieto engañará a sus hombres haciéndoles creer que acepta su reclamación. Cuando llegó el momento, 300 soldados fueron detenidos, y de ellos, seleccionados 46 combatientes a los que sin juicio alguno, serían fusilados en la madrugada siguiente en un paraje de las afueras. Tres sargentos, 12 cabos y 31 soldados de la unidad fueron masacrados por orden de su propio bando después de haber dado el mayor triunfo de la república en la guerra. Y además, otros 80 serían enviados a campos de trabajos forzados durante el resto de la contienda.